Nuestro país ha sido un país totalmente tranquilo, donde no ha tenido el comunismo la entrada que va a tener ahora. Con la entrada, el señor Allende lamentablemente, a pesar que merece mucho respeto, él está apoyado por gente que realmente para nosotros es de temor. Presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Al cumplirse un mes del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hemos querido llegar a esta tribuna a presentar al pueblo de Chile las situaciones en que hemos encontrado la nación y las repercusiones que en todo orden significan para su desenvolvimiento como país libre y soberano. Los últimos años del gobierno de la nación han arrastrado al país a variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el odio y la violencia. Por ello, como paliativo a tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno inspirados en la noble misión que como hombres de armas delispone la ley la que no sólo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos. Por ello, no prometemos ni ofrecemos otra cosa que nuestro sacrificio personal, pero al mismo tiempo pedimos y exigimos el esfuerzo y sacrificio de todos los chilenos para consolidar la paz y la justicia social de nuestro pueblo. No nos lleva a otro norte sino el servir a Chile con toda la fe y patriotismo y si es necesario dar nuestra vida gustosa la daremos ya que como hombres de armas juramos entregarle el bien de Chile su destino y que hoy sellamos ante el país entero con un viva Chile nacido en lo más profundo de nuestro corazón. Viva Chile, señor. Gracias.